Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux022, estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí, bueno, en un video informativo y bueno, como estaréis viendo en pantalla van a ver un par de cambios bastante radicales, vale, no es que me lo estoy inventando yo ahora mismo de hecho, bueno, lo podéis ver ahora mismo en pantalla, sí, bueno, este enero, vale, este nuevo año 2019 he decidido cambiar un poco la temática del canal como habéis visto, bueno, en el 2018 estuve subiendo los primeros 5 meses o una cosa así, estuve subiendo Minecraft y bueno, me pasé a subir el Free Fire que la verdad es que ya ha perdido su gracia, ¿no? porque al fin y al cabo es todo el rato lo mismo y tampoco os voy a mentir no me funciona en el teléfono, entonces no puedo continuar subiendo videos de solamente noticias de Free Fire, como entenderéis y creo que, bueno, va a ser positivo para todos que solamente suba videos de Minecraft, ¿vale? también van a ver otros juegos, como por ejemplo Diablo 3 y Octopath Traveler, ¿vale? pero el canal va a ser centrado en esto, en Minecraft, ¿de acuerdo? entonces espero que respetéis totalmente mi opinión, ¿vale? antes de nada quiero deciros que esto no es un troleo, ¿vale? lo digo por si alguien se piensa que estoy continuando con la broma de los días de los inocentes eso realmente fue solamente una prueba para ver si a la gente le gustaba, ¿no? el tema de que subiera Minecraft y bueno, hice una votación y la verdad es que te edita, te edita la gente que votó que quería que continuara esa serie y obviamente voy a continuar las series editándolas, por supuesto, ¿vale? pero este mes, ¿vale? va a ser un mes bastante... bueno prácticamente todos los videos van a ser de Minecraft, ¿vale? quiero que el canal a partir de ahora se dedique a esto, al Minecraft y bueno, este mes, ¿qué voy a estar subiendo, no? ¿vale? vas a estar subiendo Minecraft, pero... ¿qué tipos de juegos? o sea, ¿qué tipos de videos? pues voy a estar subiendo prácticamente tutoriales, ¿vale? sobre todo muchos tutoriales, también voy a estar subiendo... voy a intentar traer alguna que otra serie ¿vale? aunque no prometo que sea muy frecuente, ¿vale? vais a tener un video... pues tampoco lo tengo muy planeado ahora sinceramente pero bueno, una serie, un survival me refiero, ¿vale? estaría bastante guay y... pero sí, sobre todo van a ser tutoriales, ¿vale? espero que de verdad apoyéis muchísimo los nuevos videos porque... si no, la verdad es que no sé qué hacer, ya os digo, el Free Fire, primero que ya perdía su gracia porque... yo jugaba partidas y bueno, lo he comentado más que en algún video que... bueno, jugaba partidas y las ganaba sin ningún tipo de dificultad, entonces eso pierde muchísimo la gracia he intentado probar distintos Battlegrounds, bueno, otros Battlegrounds distintos como vendrían a ser Fortnite y todos estos, pero bueno, os estáis preguntando, bien, ¿cómo vas a llamar a este mes? bien, pues... a este... a este mes se me ha acudido llamarle... preparados, ¿estáis preparados? ¿vale? empieza por E... enero... minecraftero sí, así se va a llamar este mes, ¿vale? así lo voy a etiquetar, enero minecraftero esto, ¿por qué lo hago? ¿vale? esto lo hago para tener un poco un seguimiento de lo que voy a ir haciendo durante este canal ¿vale? para así poder nombrar a los distintos meses y espero de verdad, este mes ya os digo, lo voy a dedicar un montón a tutoriales, tutoriales a full, ¿vale? porque... si... os voy a ser sincero, si hubiera continuado subiendo Free Fire, el canal se hubiera llenado de... de clickbait ¿vale? ya que, pues... continuar subiendo vídeos ya no era una opción, ¿vale? se hubiera llenado de... de filtraciones mmm... bueno, la filtración que subí era real, ¿vale? se había filtrado y se ha filtrado pero... las otras... o sea, si hubiera subido más, ya os digo yo que hubieran sido falsas entonces... de verdad, espero que apoyéis muchísimo los cambios de canal, ¿vale? ya os digo, vais a tener tutoriales no vais a tener vídeo diario, o al menos no lo tengo planeado por el momento pero eso no significa que no podáis disfrutar... bueno, que no suba Free Fire no significa que no podáis disfrutar de una buena estancia en este canal por lo que... os animo a los que no estéis suscritos a que os suscribáis, ¿vale? y... en fin... no tengo nada más que decir, sinceramente... es un cambio bastante... bastante radical en el canal bueno, de hecho... no es... hacer un cambio en el canal, sino que volver a los inicios, ¿vale? unos inicios que realmente... pues... no os diré así en plan súper nostálgico, ¿sabes? que echo de menos porque tampoco nos vamos a flipar aquí pero yo creo que sí, va a hacer bien al canal el subir tutoriales voy a intentar subir una... una serie de survival, ¿vale? no lo prometo pero bueno... en fin, no tengo nada más que decir si tenéis alguna idea, abajo en la descripción la podéis decir o en los comentarios, perdón por favor, dejad apoyo en los vídeos que van a venir este mes, ¿vale? y bien, una vez dicho esto... espero... bueno... sé que me repito, pero espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¿Sabéis? creo que me debería de buscar una... una outro para los finales de los vídeos